Cómo hacer el bug del globo Este video lo hago no para que ustedes estén haciendo el bug Sino para que ustedes sepan cómo se hace y se puedan defender Este error apareció justo hoy en la nueva actualización Y bueno, vamos a comenzar una partida para enseñarles cómo se hace Lo que necesitan es un hechizo y espejo y pues globo Bueno, primero voy a seclar el espejo y pues voy a comenzar con leñador Así que vamos a ver, hay que seclar el hechizo y el globo Ah, y espejo también Ahí me gasto la furia Y ya casi está, ya casi está Ahora sí, lanzo la bola de nieve Ya, ahí me quitaron Después de activar el hechizo Con espejo nos vamos a posicionar en el área del enemigo Y sin dejar de presionar vamos a poner un globo Y justo cuando ponemos el globo Todavía no vamos a tener el hechizo suficiente como para poder activar el espejo Entonces hasta ese momento no vamos a soltar Ya cuando se nos llena la barrita del hechizo Ahora sí soltamos y ahí es cuando se duplica el globo Pero se va a duplicar justo donde hubieras puesto tu dedo Entonces es así como se hace Es un error de... Lo que pasa es que se queda guardado Se queda guardado el hechizo anterior Justo cuando tú activas el globo La verdad soy algo mal explicando Así que no sé, espere y me lo hayan entendido Bueno, vamos a jugar otra para Para ver si les puedo explicar bien La verdad yo... A mí me lo hicieron, yo no sabía cómo se hacía Entonces pensé que era un hacker Entonces ya me puse a investigar y pues ya vi videos Bueno, eran videos que estaban en inglés y ya Ahí es como... Y ya intenté poner varias cartas y no se pueden todas Intenté poner el leñador y no Aparecen justo en medio del campo No aparecen en el rey Ahí vean cómo es que tengo sostenidas las dos cartas Primero lanzo el globo Y justo cuando lleno a mi barra del hechizo Ahora sí lo suelto y ya es cuando aparece Me aparece justo en el rey La neta no lo hagan Solamente yo hice este video para que sepan cómo es que se hace Hasta luego Hasta luego, bye